Hey, ¿qué tal mis panas? Estamos aquí. No, ¿verdad? Este no es el micro, ¿no? Oh. Bueno, ya basta de bromitas. Ahora sí, vayamos con el video. Espera que guardo el micro. Ahora sí, no me va a molestar. Bueno, estamos por aquí. Por Fortnite. A ver, ¿qué tal nos va con la partida? Y recuerdo, ahora que me viene a la cabeza, va con Google School. Qué buenos momentos. Con el niño gamberro. Dejamos esos momentos. Pero si queréis que volvamos a Google School, este video tiene que llegar a 8 likes si queréis que volvamos a Google School. Ahora lo digo bien, no sé por qué, pero bueno. Bueno, y una cosa más, antes de empezar el video, aunque sí va a ser largo, la intro un poquito, un poquito, pero lo siento, lo siento. Si queréis que enseñe mi setup, tenemos que llevar, llevar, llegar en dos semanas a 200 suscriptores. Si no llegamos, pues lo enseño cuando llegue. Pero en sentido, si vamos en dos semanas, lo enseño. Si no llegamos en dos semanas, y llegamos en dos meses, pues después de dos meses, lo enseño un mes matado. Es un caso. Como mínimo tenéis dos semanas. Como máximo, máximo. Tres semanas y media. Si en tres semanas y media llegamos a 200 subs antes de que acabe, esas tres semanas y media enseño mi setup. Más no se habla, vayamos con el video. Let's go. Let's go. Subir Fortnite más de un mes. Y a la hora, ¿no? De subir Fortnite. Gracias a Fortnite yo subí en YouTube. Vale, tengo un enemigo por aquí. Tengo una pistola. Algo es algo. Joder, tío. Es que no me puedo ni mover. De lo manco que soy ahora mismo. Te lo juro, bro. Soy manquísimo. ¿Qué es esto? Vale. Vayamos a por enemigos. No nos vamos a quedar con los manos cruzados. Con los manos cruzados. Vale. Me voy a poner esto rapidito por aquí y por acá. Y vayamos a por los enemigos. Let's go. Vamos. No esperéis mucho a mí que voy felizísimo. Voy a ir calentando por partida a partida. Vale. ¿Qué hace yo con una pistola? Me voy a arriesgar mucho. Vale. 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 Vale, no llego. ¿A dónde me llevas? ¿Cómo te mato ahora? Vale. No puedes ir, ¿eh? Venga. Vámonos. Que no tengo munición. A ver. Me bajo aquí, ¿vale? Que voy a mirar... Voy a lootear aquí. Gracias, bro. Aquí hay un chaval. Vale. Ven aquí, ven aquí. Para tu casa es que... La puntería no puedo, tío. Vale, aquí hay otro tipo. ¿Ves? Ya como me mate este... Es para... Partir ese culo de risa, te lo juro. ¡Es que soy malísima! También es que te llaman. Para tu casa... La cosa graciosa es que ahora sí que tengo puntería. Joder, tío. Tanto hablar... Igual a fracaso. Amigo, tranquilízate, por favor. Que normal con el subfusil que des tanta caña, amigo. Joder, tío. No te subas al carro. Y no seas manco, mudresta. Ya sabemos que no tienes puntería, madre. Ya es quien tampoco no sé cuál es el mando. No, paseate, creo, gratón. Tío, no me vengas agachadico. Que te veo venir ya. Me va a venir por la ventana. Es que lo sabría. Vete, vete, anda. Tío, es que me viene a manquear... Normal. Esto ya no es divertido, es diésel. ¿Cómo me pongo nervioso? ¿Hale? Let's go, camón. Ah, jejeje. Ojo, mi AIM. Estás mal, tío. Tu AIM. Pero, lo siento, pero... Tío, esto es campeón. Ah... Chiquito. Tío, está malo. Tío, voy a ganar. Ojo, está malo. Quío, mi AIM. Y ya está, está malo. Oh, fino a dos. Letroz, okay geme ahí. Fortuo, tenía. Intraven se laر, lo siento. a que tenía una escala en tenga un mejor futuro todo a gusto han visto que no vamos a hablar maldición voy a dejar el juego hasta aquí espero que os haya gustado si queréis que vuelva a Fortnite y que vuelva pero bien preparado y que no vuelva a decir como un manco ya sabéis, espectad el video a likes bueno gente, vamos a empezar por aquí el video que mi padre quería interrumpirme vamos a interrumpirlo con este, el video así que acordar de eso de los subs de que en 200 subs bueno, estoy enseñando un poquito el setup pero no es mucho lo dicho, en una semana así si llegamos a los 200 subs bueno, en una semana digo en dos semanas si llegamos a 200 subs enseño mi setup y lo enseño todo correcto a que sí a que lo voy a enseñar todo bien por eso como máximo tres semanas y media así que nada chavales me indigno ya jugar a Fortnite prácticamente pero bueno voy a entrenar a Fortnite y para poder mejorar bueno, pues nada chaval espero que os vaya bien y el fin de semana así que nos vemos la semana que viene chau 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 Gracias.